Placer de estar con ustedes en esta columna que tenemos ya sentadísima, hoy un ratito más temprano arrancando afortunadamente estamos hablando de despolitizades junto al estudiante de ciencia política, 19 años él, Nicolás Manjarín Nico, bienvenido, ¿cómo viene eso? Hola Teddy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo, contento ya, segundo encuentro, no te asustamos la primera vez, te quisiste quedar Sí, 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 no, encima el clima es, la verdad que cada vez comprendo menos la Matrix, porque la verdad que el martes pasado estábamos transpirando prácticamente acá y hoy estamos con buzos, pero bueno, nada, sí, 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 con muchas ganas la verdad La verdad que sí, el clima es un mundo aparte, uno ve cómo evolucionan los columnistas semana a semana, campera, remera, en cuero, en polar, en un iglú Sí, bueno, tiene que ver para alguna futura columna con todo lo que está pasando con el clima y el debate que hay Sin embargo hoy has tocado un tema de agenda doméstica que fue el gran protagonista de una de las batallas políticas de fin de año, de comienzo de fin del 2021 que es el etiquetado, y qué opina la gente por ahí despolitizada del etiquetado, ese enfoque elegiste, cómo fue eso, Nico? Exactamente, Teddy, sí, sí, como bien sabemos, el miércoles pasado, si no me equivoco, se aprobó oficialmente por la Cámara de Diputados Nacional la ley del etiquetado frontal y como bien vos decís, nada, fue bastante polémico, la verdad, en el mundo de los que saben sobre política o al menos los que dicen saber sobre política, y por eso dije, bueno, este puede llegar a ser un muy buen tema para la columna de hoy al preguntarle a jóvenes, en este caso a tres chicas, que no les interesa la política, que realmente no están muy en el día a día, digamos cuál es su opinión sobre esta famosa ley, incluso quizás también fue necesario darles un toque de información porque quizás es medio complicado seguirle el ritmo al tema de las leyes, siendo tan dinámico también entonces, bueno, claro, exactamente, elegimos este tema y les hicimos la pregunta a gente que no le interesa demasiado la política para ver si también es tan polémica como en el mundo de la política, digamos Total, total, porque había gente que con argumentos, verdad, decía, bueno, esto está bien porque transparenta, no sé se me ocurre acá en el programa tuvimos la gente de la Fundación Interamericana del Corazón que decía, mira, mayor información es mejor porque te estás clavando una sopa instantánea que tienes tantos conservantes que te hacen bolsa, digo, con todas las contradicciones que tiene uno en su ingesta que todos comemos alguna porquería de vez en cuando, pero, no sé si te pasó a vos que de golpe hasta me sorprendí un poco con, y hay que decirlo, corrientes medio identificados con el liberalismo o el sentir libertario, el conservadurismo, que de repente estaban hablando de velar al conejo de Toddy o al tigre de Zucaritas, como que se fue a un extremo muy rápido y dije, wow, es para tanto quizás, tipo, no estamos exterminando las Zucaritas, en todo caso se modifica el tigre de Zucaritas que tampoco estaba tan fuerte en el imaginario popular, no sé, a vos te sorprendió, te lo veías venir todo ese debate como en Twitter, ¿qué onda? Sí, sí, bueno, por ejemplo, en Twitter fue muy famoso el meme de saluden al conejo de Nesquik que se va y todas esas cuestiones, pero por eso me pareció importante saber la opinión de aquellos que no les interesa tanto la política y saber, bueno, me beneficia a mí, nos beneficia realmente o quizás no, quizás sí sirve para saber que estamos comiendo de manera más saludable qué productos consumimos y todo eso, o si realmente hay que seguir esta línea, digamos de más de oposición a esta ley y si realmente es perjudicial, pero bueno para eso les hice la siguiente pregunta, Tevi, si te parece, la leo, es la siguiente, mirá si tuvieras la posibilidad de ser diputada nacional, en este caso, hubieses votado a favor o en contra de la recientemente aprobada ley de etiquetado frontal, entonces, de esta manera intenté como ponerlos, digamos, en el lugar de diputadas nacionales para saber cuál hubiese sido su accionar frente a esto, incluso sin saber sobre política, ¿no? Claro, 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 perfecto. Sé que tenemos tres audios, ¿crees que escuchemos los tres y que obviamente presentalas o si ellas eligieron dar su nombre y los picamos después, metemos estos tres como para tener el programa completo? ¿Es con nombre o anónimo? Sí, 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 es con nombre. Sí, en primer lugar vamos a escuchar a una chica de 17 años que se llama Camila, que todavía se encuentra en el secundario, eso también es para destacar en la respuesta, digamos, es importante saber eso. Después, en segundo lugar, vamos a escuchar a Lucía de 19 años, que ya vamos a escuchar más en la respuesta, pero tiene la particularidad de ser vegetariana y esto influyó bastante en su respuesta. Y por último, vamos a escuchar a Lourdes, que tiene 21 años. Parece más o menos en escalerita el tema de la edad, no fue a propósito, pero nada, ese va a ser el orden. Muy bien, arrancamos entonces, primer nombre que se me escurrió del primer audio, Camila. Camila. Camila, de 17 años. Ahí lo escuchamos los tres juntitos y debatimos. La posibilidad de votar en base a la ley etiquetado frontal, creo que lo haría a favor, debido a que soy consciente de que hubo varios criterios a tener en cuenta, para dar forma de ley y poder promulgarla, tanto socioeconómicos como de salud, como por ejemplo, cuál era el umbral a partir del cual algo es sano y recomendable y algo que no. Sin embargo, pese a todos estos puntos, creo que fue una decisión afirmativa positiva y que va a traer algunas consecuencias. La verdad es que las personas tienen derecho a saber lo que consumen de la forma más específica y clara posible. Lamentablemente, los datos nutricionales que aparecen en el dorso de las bebidas o de los alimentos generalmente son elegibles por varias razones, o sea, por el tamaño de la letra, por la claridad de la etiqueta, por el lenguaje específico que se usan para establecer estos datos. El punto es que la gente termina perdiendo esa información y, consecuentemente, de forma directa, consumiendo cosas que se presumen sanas y, al contrario, en realidad son totalmente perjudiciales. Yo hubiese votado a favor definitivamente porque me parece que a los consumidores en general, a la gran mayoría que realmente no entendemos a qué se refieren los números que están en la etiqueta de atrás de los productos, nos beneficia muchísimo. Y lo digo como vegetariana en particular, sabiendo la importancia de ser conscientes sobre lo que comemos y al margen para también que como sociedad podamos empezar a tener alimentaciones más saludables. Si fuese diputada nacional, sin dudas hubiese votado a favor de la ley de etiquetado frontal, porque tomando el ejemplo de otros países como México y Uruguay, en los cuales la ley está vigente y demostraron una reducción en el consumo de azúcares, sodio y grasas, es muy importante que se implemente en nuestro país, porque además es una gran oportunidad para nosotros los consumidores que a la hora de comprar un producto podamos reconocer fácilmente la calidad del mismo y así poder llevar adelante una alimentación salvable y libre de excesos. Gran, gran compilación, gran, 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 gran laburo, Nico. No sé si te pasa, pero se podrá velar a todos los Tigre Kellogg's del mundo, pero es muy difícil que la gente se reúse o se enoje cuando le estás dando más información. Es muy difícil renunciar a la información en estos tiempos. No sé si te pasó lo mismo a vos. Sí, sí, completamente. Y creo que, a diferencia de la columna pasada, donde tuvimos respuestas muy, pero muy diversas y heterogéneas, digamos, en esta tuvimos bastante coincidencia. Y como bien decís vos, Teddy, hay una línea conceptual que atraviesa todas las respuestas, digamos, que es el tema de la información. Y es verdad que si vos vas al supermercado e intentás más o menos saber qué es lo que tiene cada producto, y es probable que no entiendas nada. O sea, a ver, yo siendo estudiante de ciencia política, ¿no? Que no sé nada sobre nutrición, por ejemplo. Si quisiera saber realmente qué es lo que tiene un producto, no lo voy a saber dando vuelta a la caja y viendo las especificaciones. O sea, realmente es muy complicado y la información, en ese sentido, como bien dicen las chicas, falta. Y no es para nada clara, pero para nada clara. Totalmente. Además, también algo que sucede es, por ejemplo, la deuda. Digo, yo hasta hoy admito que trato de estar informado, pero hay cosas de deuda que obviamente que me cuesta entender y que necesito apoyarme en gente que sí lo ha estudiado y entiende. La deuda es un tema muy complejo que tiene muchas lecturas. Digo, puedo decir, la deuda es una cagada, sí, pero tengo que justificarlo, explicarlo, bueno, por qué creo que hay que pagarla, que no. Ahora el supermercado, y desde los 5 años todos somos conscientes de que es un supermercado, desde los 7, 8, y sabemos que las gaseosas son, digo, como una persona que consumió gaseosa toda su vida, hace poco la alargué, pero sabemos que hay ciertas gaseosas que son bastante nocivas. Esto es muy difícil de camuflar. Y otra cosa que también sucede es esto de van a sacar al conejito Toddy, el conejito Toddy no, justamente, el conejito de Nesquik o al... Y digo, realmente penetraban tanto en la subjetividad de esos personajes, no por subestimarlos, solamente tienen un poder de marca, claro que sí, pero yo no creo que nadie realmente se inmole por la ausencia de un personaje en una caja o en un empaque. Me parece que es mucho, es subestimar un poquito la inteligencia, de nuevo, porque hablamos de más información, sobre todo en un país con un consumo tan particular. A mí me sorprendió, viste, por ejemplo, lo del tigre Tony, creo que se llama, en un país que nunca tuvo cultura de consumir leche con cereales, obvio que se consumen cereales, pero no de la forma norteamericana, como quien dice, en occidente. Creo que ahí también sucedió eso de que somos muy conscientes de que es un supermercado, y somos muy conscientes de que nos meten en la mula. Es muy difícil que nos hagan creer que no pasaba algo malo en los empaques en letras chiquititas, como bien dice una de las muchachas, en las sopas instantáneas. No sé si... Es muy difícil que nos metan en la mula ahí. Sí, totalmente. Incluso hasta parece, a propósito, ¿no? Digamos, como bien decía la primera chica Camila, da esa sensación de, bueno, pero esto está puesto así justamente para que yo no sepa qué es lo que estoy consumiendo o realmente sirve. En ese sentido, te lo quería dar vuelta, porque es verdad lo que decís vos, pero, sin embargo, para mí también esto puede ser una nueva punta en el sentido del marketing, ¿no? Porque, está bien, nos despedimos del conejo de Nesquik, supongamos, ¿no? Pero quizás ahí hay una beta para que Nesquik diga, bueno, mirá, nosotros somos saludables y además seguimos siendo tan ricos como siempre, ¿entendés? O distintas campañas por el estilo para que justamente aprovechar esto, ¿no? Y que no sea una especie de motivo para lamentarse o cuestión que impacta directamente en la cultura, supuestamente, como bien decís vos, cuando en realidad no tiene realmente ese efecto, o al menos lo que considero yo y lo que vemos que consideran las chicas también es, ¿no? En ese sentido, también me parece importante que, viendo las respuestas, claramente es necesaria una nueva agenda, ¿no? Que también es un poco lo que veníamos hablando en la columna anterior. Porque estas cuestiones se escapan, por suerte, un poco de lo que es lo cotidiano y de los temas cotidianos y que le preocupan a todo el mundo, ¿no? Porque esto es algo nuevo, ¿sí? Es algo que se está implementando ahora y que realmente va a tener un cambio y que cambia la manera de vivir prácticamente de toda la gente. Entonces, quizás parece una estupidez incluso que no esté más el conejo de Nesquik y que haya unos sellos negros que nos digan qué es lo que estamos consumiendo. Pero realmente ahí creo que está el cambio cultural, como bien decías vos, Tevi, y me parece que ahí está un poco el futuro. Porque si bien, como estas chicas dicen, si por ejemplo estas chicas fueran diputadas nacionales, como era la pregunta, realmente se encontrarían a favor y generarían un cambio en ese sentido. Entonces me parece muy copado también que se metan estos temas nuevos, ¿no? Total, total. Está muy bueno también que metas esto de la beta del marketing, porque hay una realidad. En un momento también estaba esto de, yo creo que fue una expresión minoritaria, pero si yo quiero comer comida chatarra, ¿cómo comida chatarra? Sí, obvio. Si tenés plata en el bolsillo y querés comprarte, digo, comida chatarra, una decisión que puedo tomar yo cuando un sábado a la noche que no tengo ganas de cocinar nada y pide una hamburguesa con papá frita y lo voy a seguir haciendo. Así que creo que todo, digo, nadie va a renunciar a darse un placer gastronómico. Sí, el marketing se coló en la góndola y vino para quedarse. Y sí está bueno saber que esa galletita que te la venden como light y que vos podés decir, che, me quiero cuidar, voy a comer esta galletita, que me venden su empaque que es light, no es light. Puede ser riquísima, la podés comer igual. Comprate 60 paquetes y podés. Ojalá, si es consumo, aguante. Genial. Pero no es lo que te dice que es. Si cambia su misión, su leitmotiv, espectacular. También sucede mucho con, bueno, ni hablar con las gaseosas, esta cosa de quieren quitarnos el placer de comer. No. Queremos dar más información porque, de nuevo, una persona que con todo su derecho quiere arrancar una dieta, obviamente, lo ideal es que vaya con un profesional, una nutricionista, pero por ahí dice, che, me quiero cuidar. Largo esta galletita de chocolate y agarro estas. Y termina siendo lo mismo. Son ricas, las podés comer, sí. Pero está caminando con info incompleta. Y ahí es donde ataca la ley. También creo que la alimentación está cambiando. Digo, justo el caso de la muchacha vegetariana. Antes, capaz, hace 5 años, 10, la dietética era algo medio como de lit, medio como una cosita rara en una esquina de cierto barrio. Y hoy, bueno, somos los dos de zona sur. Las dietéticas a precios populares existen, están, y dejó de ser una locura. Están en... De hecho, yo la mejor dietética de mi vida la conocí en Herli. Entonces, cambió una conducta a la hora de ingerir comida. Sí, sí, sin dudas. Y en ese sentido, quizás, volvemos un poco a lo que hablábamos en la columna anterior en torno al concepto de la libertad, ¿no? Porque, como vos bien decís, está esa gente que dice, no, mirá, no me dejas consumir lo que yo quiero, no me estás dejando ser libre, ¿sí? Cuando, justamente, acá tenemos la prueba concreta de las respuestas de estas chicas que dicen, no, justamente, el derecho a saber qué es lo que estoy comiendo para mí significa libertad. Y eso lo conecto directamente con lo que estabas diciendo vos en el sentido del vegetarianismo, por ejemplo, o de las dietéticas, o de la democratización de las opciones vegetarianas y veganas, por ejemplo, en las cadenas de comida rápida. Todas esas cuestiones evidencian un cambio y que realmente es importante para la gente esto. Entonces, por eso yo te mencionaba el tema del marketing, ¿no? También es aprovechable esto, pero no solamente eso, sino que realmente puede ayudar a la gente y puede ayudarnos a todos, incluso inconscientemente, a que seamos más conscientes de lo que estamos comiendo y que cuidemos nuestro cuerpo, incluso indirectamente, ¿no? Pero por eso es súper importante lo que mencionaba la segunda chica, Lucía, con el tema del vegetarianismo, ¿no? Quizás el vegetarianismo es una de las maneras para saber qué es lo que estás comiendo, qué es lo que consumís. Y me parece que esa amplitud del derecho de saber, digamos, es siempre positivo en ese sentido. Total. Bueno, fíjate que, lo digo porque es hasta publicidad, cadenas como Burger King o Mostaza incorporaron la opción vegetariana, la opción vegana, tiene un nombre así. O sea, hay una incorporación del marketing, del capitalismo, si queremos llamarlo así, a estas alimentaciones alternativas. De hecho, mismo, hasta el nombre dietética a mí me hace ruido porque, por un lado decía, che, pará, yo pongo una dietética, compranme la leche de soja y no estar a dieta, las compro porque me gusta, me gusta el sabor. Y al mismo tiempo, dieta no es cuidarse solamente con la comida, dieta es el compendio de comidas que ingerís por un periodo de tiempo. Hay como un montón de debates sobre esa subjetividad, el lenguaje que usamos, y también creo un poco que, afortunadamente, en mi lectura me parece muy peor que la ley haya salido, y me parece que los argumentos del tigretonio, el conejo de, esa especie como de indignación un poquito impostada, popular, entre comillas, porque velaban a un símbolo de una caja de cereales, bueno, creo que hoy, a cuanto haya cinco seguidas que ocurrió, la verdad que está bastante desinflado y la ley está ahí, y queda. Sí, sí, totalmente. Bueno, en ese sentido también me llamó mucho la atención la posición de los que estaban en contra de esto, ¿no? Porque si bien existen argumentos económicos, principalmente se centraba en esto que estábamos hablando recién, que es el tema de la libertad de poder elegir, y a su vez también el tema de que va a fundir un montón de empresas, o sea, realmente considero que teniendo estas respuestas también de jóvenes que, como te dije, no están interesadas sobre la política, quizás esto no sea tan así, entonces el rol de la oposición, digamos, a esta ley, que quizás hay veces que incluso se autoproclaman, digamos, promotores de la libertad y de un montón de otras cuestiones económicas, digamos, no la están viendo de la manera correcta, digamos, ¿no? O para nosotros correcta, digamos. Sí, sí, sí. Sin embargo, hay una alternativa, y considero que con esta ley, y coincidiendo con las chicas, es el derecho a saber, ¿no? Es el derecho a conocer y a saber qué es lo que estamos consumiendo. Total, total. Nico, es el segundo despolitizado que tenemos, la verdad que abre la puerta, una puerta esencial para el programa, que es la interacción, que más allá de nosotros, que claramente estamos atravesados por la política, por la propia carrera que elegimos, gente que por ahí no está en la agenda, elige estar en otras agendas, o que por ahí no está cubriendo minuto a minuto la información, también merece ser escuchada y a ver qué opina y tomar también una posición a partir de ello. La verdad que es un laburo que recontra, mega valoramos, estuvo súper completo, súper dinámica la columna, y el próximo martes seguirá atrayéndonos a, ¿qué opinan los despolitizados y qué nos generan en nosotros esa opinión y estos intercambios también la que estamos teniendo? Sí, sí, así es. El martes que viene seguramente salga algo sobre G20 o alguna otra cuestión, porque viste que en este país siempre pasa algo. Sí. La verdad que no hay de qué aburrirse. Nunca. Y como vos decís, siempre es importante saber la opinión de todos, entonces aquí estaremos el martes que viene. Nico, gracias total, será hasta el martes, fuerte abrazo de todos, Cítrica y gran columna, felicitaciones. Muchas gracias, Teddy, nos vemos. Nos vemos, hasta pronto, Nicolás, Nico Manjarín, estudiante de Ciencia Política, 19 años, haciendo esta columna de despolitizades. La voz de aquellos que no circulan en la política todo el tiempo, pero aún así queremos escuchar, queremos picar, y sería imposible hacerlo si no es a través de Nico, que está haciendo una gran columna y que vino para quedarse los días martes. Gracias. Gracias. Gracias.